No es fácil, estamos acá señores, esto es lo que amamos y nos gusta, Julián esta, cerco la golondrina, ay, 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 por lo menos hay dientes de mi madre y hoy yo estoy aquí sentada en esta silla, pero también yo le doy la gracia a Dios porque nos permitió. Sí, amén, 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 eso es así. Ella ha sido conforme en nuestra enfermedad y cada día más ella es conforme. Amén, amén. Porque hay gente que cae en cama y resabiando, llamando a lo malo y no se puede llamar a lo malo. Sí, no, no, amén, amén. Solamente Dios es el que sabe, porque Dios... Ay, 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 amante del campo, este es la batata abajo acá y vamos rumbo a la batata arriba. Ay, ay. Saludos, mi gente, estoy viviendo la vida del campo, que el Señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial, amantes del campo. Hoy nos encontramos acá en Yásica, Puerto Plata, República Dominicana. Señores, y vamos directo al campo la batata arriba, señores. Vamos a bendecir una familia el día de hoy. Vamos a llevarle una compra a nuestra hermana, a nuestra hermana Julianita. De verdad que sí, señores, aquí la llevo. Miren, ahí va la compra en esa caja. De verdad agradecido del Señor. Y luego al colaborador, nuestro hermano Carlos allá, Fernández, y su padre Joaquín. De verdad, gracias por hacer esto posible y bendecir a las familias más necesitadas. Así que vamos rumbo ahora mismo al campo la batata. Recuerden suscribirse, comentar y dar like. Y todo aquel que quiera colaborar con nosotros, se puede comunicar al 849-710-4245. Señores, si me ven con esto es que es de tarde, ya casi dos de la tarde. Y el sol está muy potente y tengo que utilizar esto para cubrirme del sol. Así que Dios le bendiga. Y si quiere ver más obras así como esta, síganos, amantes del campo. Así que les dejo con el video y el recorrido. Ay, 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 amantes del campo. Ya nos encontramos en Yásica, como había dicho. Vamos rumbo a la batata ahora, señores. Acompáñenme a llevarle esta bendición el día de hoy a nuestra hermana Julianita, señores. De verdad que sí. Así que vamos arriba, disfruten del trayecto. Vamos a ver cómo ella está, cómo se siente, cómo le ha ido estos días. Y Dios es bueno, Dios es bueno. Sé que las bendiciones seguirán llegando. Vamos arriba. Ay, 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 amantes del campo. Y cómo no darle las gracias al Señor. Por un día así tan bonito, maravilloso, es que Él nos regala una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día tan maravilloso que tú nos regalas. Esta maravillosa tarde. Bendice cada suscriptor, cada suscriptora que está en nuestro canal. Viviendo la vida del campo, Señor amado. Que este video sea de bendición, sea de provecho. Que de muchas enseñanzas, Espíritu Santo de Dios. Dirígenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mi gente, ya estamos aquí. Ahora estamos en el puente de Yásica. Miren el río acá. Señores, vamos para allá arriba. Hubo personas, hubo alguien que me comentó que le gustaría que demos descripción de cómo llegar a los campos. Fácil y sencillo. Para llegar a la batata, entramos por acá. ¿Cómo está bien? Entramos por acá, frente al parquecito de Yásica. Entra por acá, derechito. Y en un buen rato, estaremos en la batata. De verdad, agradecido del Señor. Y por el apoyo. Ya somos 3.550 casi ya. Faltan poquito. Faltan como 5 o 3, creo. Vamos creciendo, de verdad. Gracias al Señor por todo el apoyo que ustedes nos han dado incondicionalmente a esta gran familia de Viviendo la Vida del Campo. De verdad, me siento muy privilegiado y me siento súper contento porque también estamos bendiciendo familias, llevándole ayuda a los más necesitados. De verdad que sí, me siento privilegiado, primeramente de Dios, después de ustedes que he confiado en mí, en su servidor, Roniel, viviendo la Vida del Campo. Hola, ¿cómo está? Y de verdad me siento extremadamente contento porque esta es una de las cosas que yo he soñado desde pequeño, ser buen día. Háganme a mí de que buen día, ay Dios santo. La costumbre, señores, es de tarde ya. Pues bien, uno de mis sueños ha sido desde pequeño ser un canal de bendición para otros, ayudar al necesitado. He tenido hasta sueños con esto y le doy la gracia al Señor de que poco a poco cada cosa se va cumpliendo. Así que le digo a todos ustedes que tengan sueños y metas, no se rindan, que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Usted lo puede lograr, mi amados hermanos. Usted solamente lo tiene que intentar y si falla, síguelo intentando. De verdad que sí. Ay, 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 amante del campo. Este es la batata abajo acá. Y vamos rumbo a la batata arriba. Ay, ay, ay. Señores, hemos estado un poquito rebrantados de salud, la gripe. Pero gracias al Señor, el Señor nos da la fuerza. El Señor dice, párate de ahí que estas familias necesitan. Y estamos cumpliendo con Dios, porque el día que nos da la fuerza, amante del campo. Miren cómo anda el bambú acá, guau. Eso me, eso mire, mire, mire. Eso me recuerda ya el caminito de entrar donde mi abuela. De verdad que sí. Que allá, señores, para llegar a ese bello campo, allá de donde yo soy, amo la Jardeta, la Vega, allá. Señores, hay mucho bambú así, usted ve el canal. Con una fluidez de agua extremadamente increíble. Y de verdad, señores, esto es algo espectacular. Miren cómo vemos los animales aquí afuera. Señores, yo estoy en recreación. Acá, miren cómo se encuentra. Miren, miren, miren. Miren eso. Miren eso, amante del campo, la ganadería, guau. Los animales, esto es algo tremendo. Y seguimos, señores. Aún estamos la batata abajo. Falta mucho. Pero acompáñenme en el recorrido a llevar, hey, mi hermano, a llevar esta bendición. Cómo se sentirá nuestra hermana Julianita. Sé que se va a sentir bastante feliz. Bastante alegre. ¿Y usted cómo está? ¿Está bien? Qué bueno. Bye, bye. Ay, 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 amante del campo. Vamos arriba. Señor, una vista. A mí me gusta el amanecer, la mañana en los campos. Pero veo como que la tarde está como más hermosa. No sé qué es lo que pasa. Como que va a haber que viajar de tarde. Lo único que el sol, el sol es un poco complicado para nosotros. Ya que la piel, debemos de cuidarla. Pero nosotros hacemos esto por Dios porque tenemos pasión por esto, por lo que hacemos. De verdad, amamos esto. Y Dios es bueno. Dios es bueno, de verdad que sí. Quiero, quiero, quiero aprovechar y mandarle un saludo muy especial a las variedades de Nicole, Jeremy Díaz, Wanda Díaz, Adrobel Almonte, La Casa de la Reflexión TV, Sofía, Raquel Maritza Rodríguez, Roberto Cobar, Roberto Pérez, Martín Leni Durán, Carlos Fernández. De verdad, gracias, hermano, por ayudarnos siempre. Joaquín Allá, mi hermano, en Estados Unidos. Leni Durán de Persilvania, amado hermano. Dios bendiga. Dios bendiga a todos los colaboradores que están haciendo estas obras y estas bendiciones posibles. Dios bendiga a Floriani. Dios bendiga a Mimi. Dios bendiga a Jackson Arias. Allá en Santo Domingo, mi amado hermano. Tú sabes que te quiero. Somos grandes. Entre ojos. Soy Inver. Dios te bendiga. Amantes del campo, ustedes son demasiado. Y se me van los nombres. Ah, Dilencio, su esposa. Dilencio Darling. Esos son nombres que no se me pueden olvidar. De verdad que sí. Mi hermano Adalberto Polanco. Tengo unos días que no lo siento. Él siempre ve los videos. Aunque no comente. Gustavo. Allá. Gustavo HD. Allá, mi hermano. Dios te bendiga, brother. Gracias por estar con nosotros en Viviendo la Vida del Campo. De verdad. Privilegiado de tenerle acá en esta gran comunidad. Y vamos arriba, amantes del campo. Si se me olvidó alguien, de verdad, perdónenme. Pero ustedes son demasiado. Los amo a todos. Y vamos arriba. Ay, 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 amantes del campo. Miren cómo es que vamos aquí. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay miren, 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 ahorita señores le echan su asfalto, le ponen su luz y eso es lo que queremos, que este campo cada día más crezca y esté dentro de lo que es la civilización, este campo me encanta porque es un campo que no es lejos, como está, es un campo que ya no es, vamos a decir, se diría que remoto, remoto. ¿Cómo está mi hermano? De verdad, está creciendo, está avanzando bastante y es algo muy, muy esencial y muy importante, de verdad que sí. Vamos arriba, amantes del campo, así que ya en unos minutos estamos llegando. Roniel, pero llega, que tú no llegas, ¿qué es lo que pasa? Así que vamos de Juliánica. Y bueno, bueno, amantes del campo, dejamos el motor por ahí, miren cómo andamos, vea, echamos la compra en una caja, señores, ya estamos llegando aquí donde Juliánica. Ay, 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 no es fácil, estamos acá señores, esto es lo que amamos y nos gusta. Juliánica. ¿Y usted? Mante del campo, ya llegamos aquí, a la cocina, vamos a entrar por aquí. Bueno, mante del campo, vamos a poner la compra, será que arriba. Cuidado, gatito. Señores, estamos acá allá. Gracias al señor. Miren, miren, aquí está la cocinita de Juliánica. Miren, ella tiene su fogón aquí, pero vea, bien limpio, una cosa bien. Tiene el perrito aquí. Entonces acá tenemos la compra. Vamos a sacarla de ahí. Juliánica, ¿y usted cómo está? Estamos bien, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Dios. Sí que estamos. Cumpliendo la misión, mire, eso se me lo mandan a usted. Gracias. Sí, eso es suyo. Sí, bendiciones. Amén, amén, amén. Eso se lo mandó un suscriptor de nosotros. Ok. Es de Estados Unidos, eh. Su nombre es Carlos, Carlos Fernández, y su padre se llama Joaquín. Ok. ¿Usted le quiere dar un saludito o algo ahí? Muchísimas gracias, primera vez a Dios, y a usted porque me la envió, y a su amigo aquí que me la trajo, porque fue el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sí, porque Dios los tiene todo para nosotros. Entre más caídos nosotros estamos, y pongamos la confianza en Dios, Dios nos levanta. Amén, amén. Así es, así es. Juliánica, Juliánica, ¿y cómo han pasado los días aquí? ¿Comió hoy? Sí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Primera vez a Dios y a mis hijos. Amén, qué bueno, qué bueno, Juliánica. Ellos salen, primero que me está, primera vez, mira, allá hay algo, lo que usted pueda comer, lo que usted quiera comer, coja. Amén, 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 sí, sí. ¿Y el niño, Juliánica, cómo está? ¿Dónde va usted, Juliánica? Está bien, porque es que no está bien. Ah, qué bueno, que está en la escuela. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Juliánica, ¿y el proyecto aquí de la calle? Veo que ha avanzado mucho aquí. Sí. ¿Cómo va, cómo va eso? ¿Se ha probado bien? Sí, 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 sí. Y no, Juliánica, Dios es bueno, Dios llega a tiempo. Claro. Lo menos gracias al Señor. Claro que sí. Le pudimos traer esto hoy acá a usted, para que así usted coma por unos días. Sí, gracias a todos. Y sí, 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 no, no sé. Felicidades a todos y que nuestra familia le damos la gracia a Dios que vaya creciendo cada día más. Porque el Señor, no lo conocía como quien dice, porque somos todos bien solo padres. Amén, sí, sí. Pero Dios lo ha enviado a ustedes. Amén, amén. A buscar relaciones y hacer amistades con nosotros. Amén, amén. No, no, y se le agradece. Que tengamos más amistades. Amén, amén. No, no, y se le agradece de que usted no haya abierto las puertas de su casa el primer día que vinimos. Siempre que está abierta. Sí, sí. Traiendo o no traiendo. Amén, amén. Porque solo Dios me dice a mí que cuando a un hermano le esté pasando algo, que mi corazón lo sienta. Amén, amén. No, no, eso es así, eso es así. Julianita, ¿y cómo un día a día con usted acá? Cuénteme, ¿qué usted hace de que usted se levanta? Que usted dice, bueno, voy a recoger esto. Me gusta hacer esto en el campo. Sí, primera vez cuando yo me tiro de mi cama, yo oro por mi familia, oro por todo el mundo. Wow. La primera vez que le digo a mi hijo cuando estoy cambiando, veste con Dios y ven con Dios. Amén. Que usted le echa la bendición. Claro, que el Señor me la abra nuestra mente. Amén, amén. Para que sea mañana un futuro de cada uno de nosotros. Amén, amén. Y mucha bendición y que me lo ayudó con su mochila, con su macota, con su lápiz, con su uniforme. Amén, amén. Que le doy muchas gracias. Amén, amén. Y que cada día más el Señor me lo siga bendiciendo. Amén, amén. Amén, en el nombre de Jesús, usted verá que las bendiciones seguirán llegando. Y después de que venga a la clase, preparo mi café y a luchar con mi animalito. Ok, ok. Entonces estos son los animalitos suyos acá. Sí, los patos. Ok. ¿Y cómo cuántos patos tiene usted, Juliánita, acá? Son como 15. Ah, pues usted no está, usted no es fácil. Sí. Y entonces esos patos, ¿cómo es la alimentación de ellos? ¿Qué más o menos? Usted compró maíz. ¿Mais? Ah, yo como el maíz. Sí. Oh, yo pensé que la dama era la gallina, Juliánita, que la dama comía maíz. No, yo comen guineo, usted todo lo que... ¿Cómo? Yo he visto que la cáscara también, un ejemplo de repollo, la cáscara del pepino, la cáscara de... Todo, como lo desecho, ellos se lo comen. Exactamente. Oh, guau, guau. ¿Y han puesto huevos esos patos? Sí. Una sola, creo, 15. Son esas. Esta. Ok, ok. Miren, señores. Wow, pero miren qué datos más interesantes, eh, Juliánita. Sí. Sí. Juliánita, ¿y qué es esto acá? Que yo veo que está como encementado aquí. Ah, que yo friego ahí, entonces caía agua en las tierras. Ok. Entonces le eché un chico de cemento para poder recorrer. ¿Y usted mismo la hizo? No, un amiguito mío. Ah, porque yo dije, ah, porque usted es una maestra constructora ya casi. Sí, 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 sí. Y los nietos, ¿cómo están? Están bien, gracias a Dios. Sí, estuve hablando con su hija. Pensé que la iba a encontrar hoy, pero está. Viene de camino. ¿Viene de camino? No, pero está por ella. Me dice que está ahí en Jessica. Ah, no, pues ya está ahí mismo, ya, eh. No, no. Al cierto no me encontré aquí porque fui a darle una ayuda a ella. Ah, ok, no, excelente, qué bueno. Aunque tenga mi mano media algo, eh, sí, 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 sí. Pero me puedo mover algo y voy a ayudarla. Sí, amén, amén. Ella se mantiene trabajando. Sí. Y me sobró un tiempecito. Digo, ya me voy a hallar algo de aquí para ir a la ciudad de allá. Sí, sí. Julianita, y una pregunta. ¿Por qué este campo nunca ha tenido luz? Nunca. ¿Cuántos años en realidad tiene este campo sin luz? Bueno, yo no le doy la gracia a Dios. Yo tengo 54 años y le tengo de conocencia por lo menos 48. Sí. De conocencia. Estamos hablando que de esos 48 años usted nunca ha visto luz. La luz de luz. Entonces, ¿los padres suyos eran de acá o son de acá, verdad? Criado, nacido y criado aquí. Ok. Entonces estamos hablando de los padres suyos fallecieron, ¿no? Sí, los dos. Ok. ¿Y de cuántos años más o menos falleció su padre? Ahí, mi padre murió de 90 años. Pues estamos hablando entonces que desde ese tiempo, aquí tiene que haber, este campo tiene que tener sin luz. Más de 100 años sin luz. Es que Dios hizo el mundo, no hay luz aquí. ¿No hay luz aquí? Luz solamente a la gente. Amén, amén, amén. Porque con este solazo. Adiós. Sí mismo. Wow. Pero mire qué cosa tremenda, ¿eh? Sí. Wow. Y entonces, ¿cómo ha sido la vida sin energía eléctrica? Bueno, la vida de aquí, uno usa vela. Vela. Y lámpara jumeadora. Ok, ok. Ok, porque por lo menos, gracias a Dios, lo que las personas de acá... Ay, perdón, yo te pisé. Ay, 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 ay. Se despegan de mí. Sí. Las personas que se defienden con su animalito acá en el campo, que viven trabajando, que la ganadería, que hoy dañando, poco a poco han podido poner, según yo he visto, sus paneles solares. Claro. ¿Y cómo ha sido el proceso, más o menos, en el caso aquí, que su hija veo que tiene un panelito ahí, aunque sea? Sí, porque la hija de ella, el esposo que ella tenía, trabajaba en eso. Oh. Tenía un trabajo. Sí. Entonces, por el medio de ella, se lo regalaron. Se lo pusieron un poco más barato. Oh, wow. Y ella vendió unos puercos que tenía. Oh, wow, 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 wow. Y completó, porque ese contorio fue medio 60 mil. Y entonces, más o menos. Entre los tres, por lo menos, que tocaron ya 20 mil pesos. No, gracias al señor, que no fue un gasto muy excesivo. Claro. Y entonces, más o menos, de esa luz ella le pasa acá. ¿O usted no tiene luz aquí abajo? No, yo no tengo luz. Oh, wow, wow, wow. Señores, miren, un dato también. Ustedes saben que estuvimos con Julianita los otros días. Estuvimos explicándole la situación de su casa, que usted la quiere hacer. También, de hecho, allí vi los otros blogs, el día que usted me explicó. Y por lo menos, Julianita, gracias al señor, poco o mucho, las bendiciones empezaron a llegar. Porque mire cómo llegó eso, que quizás usted no lo esperaba, ni yo tampoco. Uno no puede confiar en Dios. Amén, amén, amén. No hace confianza ponerla en el señor. Amén, amén, así es. Yo soy de la persona, si tengo la comida en mi casa, lo es la gracia de Dios. Y si no la tengo, por igual. Amén, amén. Porque yo sabe cómo él me puede llevar nuestro alimento a mi casa. Amén, amén, amén. Entonces, no, eso es así. Julianita, entonces, el niño suyo, ¿come allá en la escuela? ¿Usted le guarda la comida? ¿Cómo se hace? Él no come en la escuela. ¿No come en la escuela? Algunas veces hay comida que él no la come. Ok. Legalmente, cuando va a hacer sancocho, él come. Oh, ¿le gusta el sancocho? Sí. Ah, pero es fino. Cuando llevan sardinas, él no come. ¿No le gusta la sardina? Pero eso es bueno. O si no es que... Es que no le come sardinas. O es que hacen mucha sardina allá en la escuela. Ah, es que uno se cansa. Hay muchos huevos, sí. Porque por lo menos la misma comida cansa. Hay que variar. Eso sí es verdad. Hay que variar. Hay que variar. Hay veces que uno come tanto lo mismo, lo mismo. Pero hay que darle gracia al señor. Que aunque sea lo mismo, aparece. Porque hay gente que quisiera tener ese plato, aunque sea cinco años fijo ahí, y no lo tienen por su situación económica, su situación de salud. Porque hay veces que... Mire cómo estamos usted y yo aquí parados. Pero hay gente que no puede ni caminar. No puede ni hablar. Así mismo como te vi una sobrina que no puede caminar. Porque imagínese. Es sobrina mía y yo me sentía. Amantes del campo, miren esto. Esto es el juego tradicional del campo. Vean, miren la goma. Miren la cosita ahí. Comenten ahí debajo cuántos han jugado con esto en el campo. Yo no tuve ese privilegio, pero mírenlo ahí, señores. Algo increíble, ¿eh? Y bueno, amantes del campo. Julianita, ¿y cómo usted se hace acá para lavar entonces? A mano. A mano. Wow. Y usted tiene ya la edad que usted tiene ya lavando a mano acá. A mano a mano. Entonces aquí es que usted tiene el agua acá. Sí, aquí. Oh, wow. Pero entonces más o menos si se le haría llegar una lavadora como quiera. Porque no tiene energía eléctrica. Exactamente. Pero yo diría que en el caso suyo usted podría conectarse de su hija. Si diría yo no. Pero sí es con la planta que ya me la entrega. Ah, ok. ¿Tiene una planta también? Sí. Oh, wow, wow. Entiendo, entiendo. Entonces. Le damos a Dios que ya logró su planta. Ay, qué bueno, qué bueno. Desde el esposo que era de su hija. Sí. La puso más en Colombia. Ok, ok. No, pero mire qué bien. Sí. Entonces, wow, usted lava acá. ¿Y cómo se le hace aquí, Julianita? Si hay sol, yo puedo lavar. Ok. Porque con el panel llega mucha carga. Con el sol yo puedo lavar. Ok, ok. Pero si no hay sol, tengo que usar la planta. Ok, ok. Entonces, Julianita, usted lava acá. Usted seca. ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo lava la mano. Wow. Sí. Y entonces el agua me le llega bien acá. Sí. O lo menos, gracias a Dios. Yo ahora se la emprate a. ¿A la vecina? Sí, vecino allá abajo porque está. No tiene agua. Oh, wow. Yo llené. Entonces, aquí usted llena esto de agua acá. Sí. Ok, wow. Eso sí. Ok, tiene agua, sí, sí. Yo emprate la llave para llenar. Sí. Está cerrado y está arreglando primero. Ok, 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 ok. Y cuando él llene, la subo otra vez para acá. Ok, ¿y entonces? Dios dice que el agua no se le nega a nadie. No, 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 jamás, jamás, jamás. Y yo, no sé, yo lleno la mía. No, claro, claro. Pero está allá ahí también. Debemos de ser conscientes. Hay que quitar con agua para allá que coja. Oh, pero claro, claro. ¿Y Julianita? Porque se niega agua, Dios nos puede mandar un diluvio de agua. Ah, Dios, pero venga acá. Entonces, Julianita, ¿de dónde viene esa agua? Del puerto. ¿Del puerto? Ok, ok. La que está allá arriba, pues lo guau, allá arriba. Exactamente. Esa viene del puerto unida con la de Brizón. Oh, guau. Oiga, oiga, pero mire qué cosa es. Tiene por lo menos dos represas tiene esa agua. Oh. La del puerto la represaron y le tiras agua a la de Brizón. Excelente, excelente. Ese es el tanque que recibe el proceso del agua. Ok, este que está acá. Miren, señores, ese que está allá. Hay otro más allá arriba. Sí, hay otro allá arriba. En Brizón hay otro. Ok, ok, ok. Por camino, por la calle. Ahí rompecallas. Oh, pero mire qué bien, mire qué bien, Julianita. La de la derecha, ahí allá arriba. Ok, ok, ok. La hija mía y un sobrino mío también. Ok, no, no, no. Excelente, excelente. Sí, sí, no, no. Pero usted sabe que... Qué cómodo es tener el agua en su casa. Adiós, eso es lo mejor que hay. Porque ya es para allá, para esa caña, que yo buscaba el agua. ¿Para acá abajo? Claro. Antes de hacer desayuno. O bajando para allá. Sí. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. ¿Y para acá hay una caña? Sí, vamos a ir un día a visitar. Oh, allá o aquí abajo. Sí. ¿Y cómo te bajaba todo eso por ahí? En el primer momento de buen pan, ahí sale una vena de arra. ¿Ahí? Sí. No, por eso hay que verlo. En el otro manantial está, después de esa palma, sí, de la atrapa allá. ¿Después de esa palma allá atrás? Sí. Sí, en la caña. Oh, wow. La caña está en ese plazo de Seicaba abajo. Ok, ok, ok. Y para allá abajo, donde está la iglesia, para entrar a ese hoyo, para allá. ¿Ella hay una iglesia acá? Sí, allá abajo, en el descanso. En el descanso. En el descanso. Oh, ya, ya, ya. Ah, la que está allí, en el llano, allí. Ok, ok, excelente, excelente. No, no, mire qué bien, mire qué bien. Sí, yo he cogido, yo vi muchas luchas, muchas. Desde chiquita estoy trabajando y buscando agua. Wow. Pero le damos la gracia a Dios, yo ya tengo 12 años, por lo menos 11 años. Pues cuando tiene 13 el agua que la pusieron, pero yo no me inscribí en el agua de una vez. Ok. Ah, para eso había que inscribirse. Trabajar en el agua, hacer zanja. Oh. Comprar ahí, por lo menos, tubo. Oiga. Sí. Para que le pueda llegar el agua. Sí. Oh, wow. A menos de la vida. Sí, sí, no, pues está bien. Miren cómo andan los pollos, señores. Aquí, ve, 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 ve. Ay, 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 ay. Se fue rápido por ahí. Ay, Padre Santo, señores. Amantes del campo, miren por acá, miren por acá. Miren, señores, la casa de nuestra hermana Julianita. Ya se fue una tabla ahí, señores, y en cualquier momento va a colapsar. De verdad que necesita de nuestra ayuda, señores. Al 849-710-4245. Vamos a ayudar a esta familia, miren. Miren, de hecho, los otros días cuando vine tenía la tabla ahí, pero ya no la tiene, señores. Wow. Esto es una situación extremadamente difícil, algo muy complicado. Estos son los videos, señores, de verdad, que impactan a uno como él. Y vamos a estar llegando a muchas familias que con la ayuda de Dios las vamos a ayudar. En el nombre de Jesús. No para vanagloria de nosotros, sino para la honra del Señor. Miren esto por acá. Miren esto. Eso es aguacate, señores. Miren qué aguacateco, vea, vea, vea. Señores, ¿con qué usted acompaña ese aguacate, vea? ¿Con qué usted lo acompaña? Mire, aguacate por aquí, aguacate por allá. Miren, miren, miren. Y esto es aguacate criollo. Esto es aguacate criollo. Eso no es de que es un aguacate, de que no, no, no. Miren eso. Aguacate criollo, señores. Mírenlo ahí. Y de hecho, Amantes del Campo, tenemos una vista acá espectacular. Acá, vean. Miren qué vista más hermosa tenemos acá. En el Campo, la Batata. De verdad, un campo increíble. Miren esto, vea. Miren qué paraje más hermoso. Acá, Dios bendiga, señores. De verdad. Wow, déjame, déjame, déjame. Ahí, miren, miren, miren cómo se ve esto. Esta cámara, señores, me disculpan hoy con la calidad. Pero lo importante es que ustedes vean lo que estamos haciendo. Esto es algo increíble. Miren qué vista más peculiar. Miren eso por acá. Parte de la comunidad. Una casita ahí de campo, señores, que cada vez que vengo, quiero entrarme ahí. Miren. Miren qué vista. Le voy a hacer una toma. Y miren, miren, miren. Empieza desde ahí. Fua. Algo increíble, Amantes del Campo. De verdad que sí. ¡Miren! 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 Miren! ¡Miren! Por lo menos el diente de mi madre Y hoy yo estoy aquí sentada en esta silla Pero también yo le doy la gracia a Dios Porque nos permitió Sí, amén, amén, amén Ella ha sido conforme en nuestra enfermedad Y cada día más ella es conforme Porque hay gente que cae en cama Sabiando, llamando a lo malo Y no se puede llamar a lo malo Solamente Dios es el que sabe Porque Dios tiene en nuestra mano Bendita y sanadora de pasarse a la una Amén, amén, amén Dice la palabra que uno no es aquí perfecto Eso es que Dios nos lo habla claro a nosotros Que hablemos bienes, que Dios nos manda Que yo por lo menos sienta lo que a aquella persona le pasa Y no odiar Sí, amén, amén Amén, eso es así Eso es así, Julianita De verdad que sí Que yo le admiro a usted Que a pesar de su situación De su dificultad Como usted vive Mira la condición, señores En la cual Julianita vive Todo aquel que quiera seguir colaborando con ella Comuníquese con nosotros Al 849-710-4245 Julianita, pero yo veo que aquí ¿Qué es lo que usted tiene aquí? Una pava hecha ¿Una? ¿Cómo? O sea, el chai cuando está Tiene huevo Oh, que tiene huevo Ok, ok ¿Y es bueno los huevos? Sí Cuando yo, cuando yo estén poniendo Yo les voy a guardar un par Ah, pues está bien Entonces esos se fríen Y de todo No hay más Igual que los de galvina Oh ¿Y entonces cómo se...? Porque son más grandes Oh, oiga Y entonces ¿Cómo se procrean ellas? ¿Cómo se van? Ella, por ejemplo Ella pone En los montes Yo la busco Ok Sí, la trago La he hecho ahí Cuando sacan los pollitos Yo los pongo otros Como alimento Ok, ok Y más o menos entonces Julianita ¿Cómo usted se da cuenta? ¿O cómo usted encuentra los huevos? Siempre porque ella habita O se queda siempre en una esquina O está en el mismo lugar Y más o menos Porque cuando viene a ver Ella lo puede poner en otro lado Y se le aparece en otro lado Y usted dice ¿Y dónde están los huevos? Yo cuando Ella tiene huevos Yo la amaro Ok Y la suelto a las dos Se la hago Y la peste Oh Usted le cae atrás a ella Ya yo la encuentro Y no se la empante entonces No Ok, ok Entonces más o menos Ese amor así Hacia los animales ¿De dónde viene? Porque mire Yo veo a ese perro Ahí que la está cuidando A usted Sí Sí Yo lo pisé sin querer Ahí Eso fue raro Que ahí no me tiró Ese amor así Hacia los animales Miren qué pollitos Más hermosos Señores Vean Eso es algo increíble Miren qué pollitos Vean Ese amor así Hacia los animales De dónde sale De dónde sale De dónde sale Sus padres Eran así Uno aprende De lo que su padre Le enseña Sí Fue como le dije Los otros días Que la hija mía Aprendió a trabajar En agricultura Porque mi padre Porque mi padre es Lo que trabajaba Lo que trabajaba Entonces de que yo Cogí conocimiento Era mi padre Criando Sí Y eso yo aprendí Sí Sí No No Qué bueno Qué bueno Siempre me dice a mí Miren Es mi hijo mío Que lo lleven A la acción De la justicia Preso Fue cargar robado Dios perdóname Primera vez Lo excedero como un hijo Porque yo eso A ustedes No se lo enseñan Así es Así es No Y la educación Es algo muy importante Y esencial En la familia De verdad que sí Y usted tiene una hija Señores Que más adelante Vamos a ver Si se la presentó Bueno ya ellos La han visto Pero hacerle Hablar con ella Vamos a hacer un video Con la hija De nuestra hermana Julianita Para que ustedes La conozcan a fondo Una mujer luchadora Eso viene en el próximo video Si Dios lo permite Una mujer luchadora Con ocho hijos ¿Verdad? Ocho Ocho Y eso busca frutos Señores Vean en los montes Así hasta de madrugada A veces que me ha tirado De noche Ahora es que estoy saliendo Claro Con los animales El caigado De fruto Buscando Esa mujer trabaja Señores Como un hombre Como un hombre Como un hombre De verdad que sí Que la admiro Agarra su machete Su colín Llegaron ellos A las nueve de la noche Wow Y que ande con Dios Yo lo acompaño Donde quieras Que lo ama Pero claro Pero claro Claro Eso es así Yo Yo estaba desesperado No llegaban No llegaban Primera vez Cuando ellos se fueron Que vayan con Dios Sí Pues señor Que los lleven Y me los traigan Porque usted sabe Mi padre Mi padre Yo le preguntaba A mi padre Que por qué le decían La batata Entonces Él me decía a mí Porque uno caminaba Por encima de la batata Era en carrera Así que ya se daba Y por eso Le pusieron así Diferente Porque allá arriba Le dicen Brizón Sí Brizón Brizón es porque Hace mucha brisa Sí No le sé decir Otro le dicen Brizón Otro le dicen Wow Pero de aquí Y ahí para abajo Le dicen la batata Ok ¿Esta es la batata arriba Aquí? Claro Yo aquí la batata arriba Sí Cacimiento yo vivo Fin Ya parte de la batata Con brizón Ok Ok Aquí para abajo La batata Y ahí para arriba Brizón Oh wow ¿Usted vecina De la batata De Brizón O lo guapo Batata y Brizón Batata y Brizón Ay Pero oiga Qué combinación Sí Julianita ¿Y cómo son los vecinos Por aquí? ¿Cómo me la tratan? ¿Cómo se llevan? Yo le doy la gracia a Dios Porque cuando yo me caí Sí Ahí que me corté la mano Sí Yo estuve Vecino Wow Qué bueno No vayan por lo menos A cocinarme Pero siquiera Cocinar de su casa Me le daban la vuelta A usted Me le daban la vuelta Vecina Agarra ese día Porque los vecinos Son la familia de nosotros Los más cercanos Que tenemos Sí No es una realidad No puedo decir No puedo decir De mi vecino Porque me venían Me fregaban Me barrían Me lavaban Y me mataban Comido a mi casa Wow La gracia a Dios Por todo Wow Wow Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y no No Julianita De verdad Agradecido del Señor Y agradecido De ese suscriptor Que ha mandado Esta ayuda Para que nosotros Colaboremos Con las personas Que necesiten Y de una vez Usted me llegó a la mente Y eso fue Dios Eso Dios se lo mandó Porque no pasa nada Sin que Dios lo permita Todo pasa bajo El propósito del Señor Y nada Nos sentimos privilegiados De estar aquí con usted Y de traerle esta gran ayuda Que con mucho amor Y mucho esfuerzo Y cariño Lo hacemos Porque hay veces Que hay gente Que hacen las cosas Quizás Esperando Quizás alguna reacción O algo Pero esto nosotros Lo hacemos por pasión Por amor a Dios Y porque Dios Pone el sentir En cada uno de nosotros No, no Eso es así De verdad Muchas gracias Señores Recuerden suscribirse Comentar Dar like Señores Todo aquel Que quiera colaborar Con nuestra hermana Julianita Y no solo Quizás con ella también Sino con muchas personas más Comuníquense con nosotros Al 849-710-4245 Así que Dios me le bendiga a todos Y esperen el próximo video Que estoy viviendo la vida del campo Dios me le bendiga